Hoy en la Historia Patria 6 de junio 1870 En un día como hoy, el presidente general Tomás Guardia firma el decreto de creación del Distrito Central de Limón y el levantamiento de cuadrantes, calles y edificios. Se comisionó al general Federico Fernández y al ingeniero Franz Curse para que realizaran los trabajos necesarios llevando una tropa de soldados del Ejército Nacional. Un año después, comenzó la construcción del ferrocarril al Atlántico. En 1852, el presidente Juan Rafael Mora había aprobado ya el decreto de creación de la Comarca de Limón con la idea de que se pudiera habilitar para construir un muelle para las exportaciones y las importaciones siguiendo el viejo proyecto de El Camino del Carrillo.